¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal Virancito. No olvides suscribirte. Luego de los resultados del enfrentamiento de México vs Brasil, la selección del tri quedó eliminada de la Copa de Oro. Pero como sabemos, México era uno de los equipos que dio más sorpresa en esta final, porque venían con una racha de victorias al igual que Brasil. En el cual pudimos apreciar diversas reacciones tanto de medios como de fanáticos. Ahora veremos la reacción de un aficionado del Chivas que llora por goleada del América. Si Chivas va a jugar así en el Azteca, mejor que ni se presenten amigos. Hoy no se jugó nada, lamentable. Una pena, una pena lo que acabamos de vivir. Bueno chicos, como sabemos, la próxima semana se jugará el partido de vuelta. ¿Y tú qué crees? ¿Que el Chivas logrará dar vuelta y sorprender nuevamente al mundo? ¿O cuál es tu impresión? Déjamelo saber en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!